Música Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis todos muy bien Y nada, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, estoy reventadita chicas, para que os vea queja Si me veis que estoy un poco plof, es que vengo de andar, de hacer 6 kilómetros Ya llevo, lo estuve haciendo una semana antes, de Semana Santa, Semana Santa Pared Y ahora empecé el lunes, hoy el miércoles, a seguir haciendo por la mañana Nada, los niños se van al cole, recojo un poquito lo que es el salón Y pongo robos menos, hoy no me da tiempo poner robos Así que nada, he llegado, son las 10 y 40 Me he preparado mi super mega desayuno, como hago todos los días, vengo de andar Porque estoy intentando hacer un ayuno de 12 horas, para dejar un descanso metabólico Y que todo mi órgano haga sus funciones libremente, sin que se le interrumpa ni nada Sobre todo el hígado, ¿vale? Para que la digestión que hago por la noche, la haga profundamente Elimine todas las toxinas que tenga que eliminar, sin que le interrumpan durante 12 horas, ¿vale? Todo esto lo estoy haciendo, espérate, os lo voy a enseñar, ¿dónde está? Ya estoy de vuelta Todo esto lo estoy haciendo porque me estoy leyendo el libro Adiós a la inflamación de Sandra Moñino Esta es la nutricionista que yo sigo Me encanta, es una chavala de 28 años Pero es pasión por su... es pasión por su trabajo Que es de ser dietista, nutricionista, pero enfocado a la inflamación, ¿vale? El libro no tiene desperdicio, me queda muy poquito para terminarlo, ¿vale? Porque me lo estoy leyendo, aunque para mí es muy fácil de leer Puesto que yo soy técnico, lo voy a poner claro Soy técnico en dietética y nutrición, ¿vale? No soy diplomada porque una vez se me juzgó por esto Pero soy dietista, nutricionista, lo pone en mi título, ¿vale? Para mí es muy fácil, ¿vale? Porque muchas de las cosas que vienen aquí, pues El lenguaje que yo lo he estudiado, entonces no me sabe más Pero lo explica tan bien Y sobre todo porque yo estoy desactualizada Porque yo terminé en 2008 O sea, imaginaos los de años que han pasado Entonces, me encanta Os lo recomiendo mil por mil Si de verdad que estáis interesados en saber Sobre temas de nutrición, sobre inflamación Personas, por ejemplo, que yo tengo aquí una seguidora Que está sufriendo depresión, ansiedad Esto te va a venir muy bien Porque la alimentación es fundamental, amiga En el tema de estrés y depresiones Y nada, me estoy motivando mucho Estoy haciendo mi deporte De cara a septiembre Quiero empezar a hacer musculación Me duele el cuello, chicas No os voy a decir que no me duele el cuello Yo ahora mismo tengo una contractura En este lado derecho Que me toco y rabio Porque hemos estado bajando la nevera Ayer la llevamos al contenedor Para que hoy se la llevara el ayuntamiento Estoy con las macetas del patio Que ayer tiré como 20 aloe vera Que se me habían puesto super mega feo Del frío Se me habían puesto feísimo Aparte, es que tengo muchísimas aloe vera Y le dije a mi amiga que se quería Solamente una de ellas Me dijo que sí Y la hemos tirado O sea, me ha dado muchísima pena Juzgarme si queréis Pero es que yo Hacer revivir esa aloe vera Para mí era imposible Es que no tenía apenas sabia El aloe vera ese Total, que estoy liado en el patio Ayer me subí la caja Para hacer la decoración de primavera Porque ya por fin No va a venir tantos fríos Y ya puedo Ya si me apetece tener primavera La semana pasada no Porque era todos los días lloviendo Y a 3, 6 grados Como comprenderéis Pues no me apetecía Y ayer me la subí para arriba Y digo, mira En vez de hacer un vídeo Solamente de decoración Lo que voy a hacer es Un vídeo de que tengo que limpiar Y así os motivo También os transmito Esa energía que vengo ahora mismo Pues está a tope De hacer mis 6 kilómetros Y me acompañáis en el día de hoy Y os motivo Y os ponéis también conmigo Ya está He desayunado Que es lo que estaba diciendo Me he tomado dos tostaditas Así pequeñitas ¿Vale? De pan 100% integral Yo lo encuentro solamente En el Mercadona Las que son una bagaza Así que pone 100% integral ¿Vale? Porque después hay una Que pone 100% experta Ah, amiga Especta Refinada Porque no pone integral ¿Vale? Entonces esa no sería Válida 51% centeno Esa es la que le compro A Eris para los bocadillos Chiquitito Pero si no En el Lider Están las barras 100% integrales ¿Vale? Pero pasa que allá El otro día No fui al Lider Fui a Mercadona Pero vaya Que si voy al Lider Me cargo con 10 12 barras Y las congelo abajo Me he hecho eso Un aguacate Restregado En vez de echar El aceite de oliva ¿Vale? Usa la grasa del aguacate Están las propiedades Que tiene Le he puesto Relajitas de tomate Jamón serrano Y una lonchita De jamón De queso curado De vaca Por encima Y después Me he cortado 5 fresas Y me la he puesto Esto me mantiene Para que yo Hasta las 3 de la tarde Que como Pues no tenga hambre ¿Vale? Así que nada Que lo quiero volver A recomendar Porque vaya Por la quinta edición La verdad Esta es la dieta O sea Es decir Esta es la muchacha Que yo hago La dieta con ella Ya estoy terminando Su segundo reto Hizo otro reto De un mes Ahora creo que ha sacado Para el día Lo podéis seguir En Instagram Como Nutricionate Sandra Moñino Y os sale Y ahora ha sacado Otro reto De 8 semanas Por 150 euros Para empezar Con esas personas Para motivación A la hora De hacer pasos A la hora De las comidas Para limpiar Ese hígado Yo ese No lo voy a hacer ¿Vale? Porque sé Que en verano Se saca uno Entonces quiero Esperarme Al del verano Entonces repetiré Las dietas Que he hecho con ellas Y ya en verano Seguiré Y no Se me dice Estás enganchada Sandra Digo Totalmente Estoy enganchada A esta mujer O sea Es que me encanta Y Cuando una persona Te gusta Yo me encanta Mi trabajo Ya lo sabéis Que lo he dicho Muchas veces Cuando tú muestras Pasión Por el beneficio De tus pacientes Eso es raro Encontrarte Con ese tipo de personas Pero esta muchacha No tiene Tenemos charlas Yo todos los miércoles Hoy hay una charla A las 7 y media Todos los miércoles Tenemos una sesión De dudas con ellas Que dura una hora Donde tú le preguntas Todas tus dudas Te las responde En el momento Luego Cualquier duda Que tengas Se lo mandas al correo Y al mismo día Te manda un correo Ella y su equipo Porque ella está Ahora mismo Con la promoción Del libro Y está mal ya Con palo Pero Que su equipo De nutricionistas Te contesta Para mí La mejor dietista Hoy en día Con esto Voy a dejar esto En el DS Y empezamos En el DS En la cocina Que yo me explico También vaya En fin chicas ¿Qué os parece Si cogemos Pongo aquí Todo lo que tengo De primavera Y vamos viendo Donde vamos colocando Esto es un disfraz Que hace mi niña Se lo puso Lo voy a dejar en la cocina Porque ahora mismo Aquí interrumpe Estas dos macetitas De aquí Las compré el otro día En el primar ¿Vale? Por 3 euros Os tengo que enseñar Esa compra también Por 3 euros En el Ikea Está a 3 89 O 99 A 4 euros Está un poquito más caro Y las quiero Para el Porsche ¿Vale? Porque se me han estropeado Unas que tengo Y las quiero cambiar Así que veniros Que las vamos a poner ¿Vale? 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 ¿Veis? Como no están estas Están de darle agua y están fatas, fatas, fatas Así que nada, vamos a cambiarlas Mira chicas, aquí es mi mesa Esta aquí, ¿ves que está pegando al sol? Me vengo todos los días ahora a desayunar Y me pongo a leer un poquito del libro Lo que pasa es que hoy, como Ignacio me ha dicho Que tengo que ir a por los niños Uy Que me estáis viendo difuminar Lo que pasa es que hoy, como Ignacio me ha dicho Que tengo que ir a por los niños Pues no me da tiempo a hacer comida y todo Así que ya está Ya habéis visto el cambio, es que tenía Esa maceta le está dando siempre agua De hecho tenía agua de la lluvia anterior He regalado macetillas que habíais Y ya está, que hay que ir cambiándolas poco a poco Voy a sacar ahora sí todas las cosas Que tenemos de primavera Para Para ponerlo Bueno chicas, pues ya está aquí colocado Todo lo que tengo de primavera He cogido los productos de limpieza Porque como he dicho Va a ser un vídeo de limpieza Con decoración ¿Vale? A ver Mis niños me habían dejado La casa recogida Porque se me han caído la señal Porque se lo he obligado Vaya Porque estaban protestando A ver Veníos conmigo No quiero que A ver A contraluz Ahí Ya está Entonces lo que vamos a hacer es Pues limpiar Y decorar De nuevo Bueno Lo primero que voy a hacer Y limpiar Va a ser Esta estantería Que tenemos aquí ¿Vale? Se me llena muchísimo 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 De polvo Entonces yo lo que hago Es saco todas las plantas Limpio Y ya vuelvo a colocar Voy a aprovechar Para regarlas también Bueno Pues ya una vez Que la tengo despejada Le paso primero El plumero Bueno Pues a mí me gusta siempre Darle un poquito A las cosas Con el plumero Y luego Con un desinfectante Pues le voy pasando a todo Y paso también La aspiradora Y así Todo el polvillo Que haya caído Por loquito Las plantas chicas Hace falta Abonarlas Y Cambiar tierra Mirad como la tengo La tengo súper más Pero hoy Hoy no va a ser Hoy no va a ser día Hoy directamente Solamente las voy A regar Y ya está Y ya otro día Compraré El abono Tierra Y las cambiaremos Bueno Pues aquí Me pongo a regar Las plantas Y a quitarle El polvo A todos los objetos Que tengo En la estantería Y Y nada Es una tarea Complicadilla Pero gratificante Pues voy a coger Estas Las voy a poner aquí Voy a coger Estas tres Cactus ¿Vale? Que son de mentira Que siempre lo ponía Y en el invernadero Las voy a poner aquí Voy a sacar Del invernadero Los jarrones Que tenía ¿Vale? No sé si me estáis viendo Porque yo creo que Estoy en contra La luz Y nada Le voy a dar Para quitarle el polvo Y estos que son ya de otoño Los vamos a quitar Y nada Pues hacemos el mismo proceso Quitamos las flores Pasamos plumero Desinfectamos Y nada Quitamos todo Y le echamos a la pantalla De la tele Limpia cristales No Perdón Limpia pantallas Del Mercadona Nunca pulvericéis A la pantalla directamente ¿Vale? Simplemente en el trapo Y nada Pues aquí Vamos colocando cositas Aquí fuera de cámara He puesto los cojines Nuevos ¿Vale? Y paso por la aspiradora A todo Y nada Así se queda El resultado Del sofá Con los cojines nuevos Que esto lo enseñé Que es de un hold De 6 Que venía a los 4 Por 8 euros Y poco Vaya No me costaron No me costaron mucho Y la verdad Que ahora mismo No han salido Ni pelotillas Ni Ni nada Y nada Así queda la estantería Con las velitas La rosa Esa es para Es de olor a rosa La roja Y es para las moscas ¿Vale? También se vende En Mercadona Y nada Así queda El invernadero Con sus luces Que la enciendo Por la noche Para ver una tele Y la verdad Que queda Que crea Un buen Ambiente Y nada Y ahora voy a enseñar Como limpio yo La lámpara Esta Y de papel Y lo hago Con la otra Papelusa Cualquiera Este mío Es de Ikea Y quedan las pantallas Super, super bien Os lo recomiendo Creo que en algún vídeo De limpieza Ya os lo he recomendado Para poder limpiar Las pantallas Y el mismo proceso Con el mueble De la entrada Primero paso Siempre el plumero Le paso a la barandilla También Que siempre Capelusita Y nada Y ahí estoy probando Como monto La decoración De primavera Que no estaba Muy de acuerdo Después la cambié Y ya está Y luego pasamos A la zona de la estufa Lo mismo Quito el polvo Primero con el plumero Atrapa polvo Ahí estoy Con las hojas de eucalipto Que las estoy quitando Son naturales Y le estoy cortando Un poquito Y las estoy poniendo De otra manera Que me gusta más El jarrón Al igual que aquí Al final El conejo este Lo pongo de otra manera Y nada De ahí me paso Al otro mueble Que tengo Que es la estantería En la calle De Ikea Le puse un mueble Encima De este De leromelén Tablero Y pata Y lo mismo Proceso Ahí solamente Cambia la florecita Luego el escritorio Estaba chica De verdad Estaba súper mega sucio Ese espacio Casi siempre Era el de mi marido Pero nunca lo limpia Y lo limpio yo Así que estaba súper sucio De comer ahí los niños Y tal Porque merienda Muchas veces Ahí También le paso Limpia pantalla ¿Vale? Y se queda La verdad Que es súper bien Este limpia pantalla Y aquí Me he metido Un poquito más a fondo Dándole a los cristales De las dos vitrinas De la librería Y la otra Y luego también Le doy al macetero Ese que tengo Que es de Ikea No sé si estará ahora O no estará Que a mí me gusta mucho Y le estaba dando fondo Y nada Pasaba la aspiradora Por todo Ahí me veis Con las cortinas Doblándolas también Para pasar Y este mueblecillo De la entrada Que tengo ahí Las hormigas Que están todavía Vivas chicas Las hormigas Dice mi niño Parece mentira Es que están todavía Vivas Pues sí Ahí están vivas Y ya está Le paso la aspiradora A todo Y de ahí Me voy a pasar Al cuarto de baño También ¿Vale? El aseo chico También le di a fondo Le doy con esto El producto de lejía Bueno Voy variando un poquito ¿Vale? Y nada Relleno también El bote de jabón de mano Porque a mis niños Les flipa Gastar jabón de mano Sobre todo A mis chiquitillas Y nada Hacía falta Una buena limpieza Que yo siempre Lo hago a diario Con las toallitas Estas Del Mercadona Pero me gusta Cada dos días Darle con lejía ¿Sabéis? Me gusta más Desinfectar Y Y ya está Poco más Ah bueno Poco más ¿No? Que luego Pues ya le doy Con la fregona Al cuarto de baño Y también Me pongo Lo que ya A fregar la casa Así que nada Y nada chicos Hasta aquí Y chicas Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Que os haya motivado Y nada Nos vemos muy prontito Aquí en otro próximo video Y que si os quiero mucho Que dejéis en comentarios Lo que queráis Que yo os leo Y os contento Cuando puedo Que si no estás suscrito Te invito a que lo hagas Aquí en el botón A como poner suscribirse Y actives tu campanita Así Youtube Cada que hay su video Pues te avisa Así que nada No olvides de dejarme un like Chao Adiós amores Me voy a poner la comida Chao Chao No olvides de dejarme un like 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.